Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa me gustaría más que nada hacerles reflexionar sobre un tema, que no es que se trate mucho, pero todo aquel que conoce de parapsicología entiende algo. Hablaré sobre las psicofonías. Yo misma he realizado algunas psicofonías y a medida que pasa el tiempo y por mi experiencia en temas fuera de lo común, cada vez tengo más la sensación de que las psicofonías muchas veces son una falta de respeto. Les comentaré que muchas de estas entidades no quieren ser molestadas. Es decir, pongámonos en su lugar. No tenemos tampoco manera de discernir y muchas veces no nos queda más remedio que preguntarles a estas propias entidades si quieren o no ser molestadas. Pero claro, ustedes imagínense. Sea por lo que sea, ustedes están en su casa y empiezan a oír voces que les inoportunan, les importunan, mientras están jugando a la videoconsola, leyendo un libro, cocinando, comiendo, viendo la televisión durante mucho rato. ¿Ustedes cómo se sentirían? Pues yo empiezo a pensar que por mi experiencia esta situación les sucede muchas veces con las psicofonías. Es decir, son una falta de respeto las psicofonías en general. Es decir, estamos molestando a algo o a alguien que no quiere ser molestado en buena parte de los casos. Todo hay que decirlo. La curiosidad humana innata es lo que nos ha llevado a desarrollar la ciencia, la tecnología, el ocultismo y cientos de miles de inventos y cosas que nos han dado esta humanidad, ¿no? El hecho de ser humanos, esta racionalidad. Pero hay veces que cuando tocamos asuntos que no conocemos del todo, suceden cosas extrañas. Y un caso es prácticamente este de las psicofonías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría a ustedes ser molestados? ¿Les gustaría a ustedes que les hicieran preguntas, por ejemplo, mientras están duchando? Ya sé que la comparación no es la más correcta, pero tampoco podemos saber exactamente cómo es esta situación de estas entidades. ¿Qué opinan ustedes? Es una pregunta muy corta, es una reflexión muy breve, pero párenselo a pensar. ¿Consideran que les faltan al respeto? ¿Que no? ¿Les puede la curiosidad? Reflexionen ustedes mismos. Sé que esto es un programa muy, muy corto, pero simplemente para una reflexión muy corta. Dicho esto, que tengan un feliz día y gracias por escucharme. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.